Voy a cantar un fracaso que no se supo porque se mataron los valientes allá en su ruido de pez José María se dispuso un uniradito a su casa Ricardo saca tu treinta porque conmigo se mata Ahí dice Ricardo Hernández, José María no hay ventana Y que se saca tu treinta tirándose una risa Ahí dice José María no lo tengas a la broma Te voy a rociar municiones como al volar a salón Tendieron sus carabinas, se oyó la detonación Las dos sonaron iguales parece hacerme un cañón Muchos brazos que se han visto pero no como el pasado Ahora se matan los hombres al estilo divinado Los que matan a pie palo nunca gozan garantía No habrá otro Ricardo Hernández ni otro José María No habrá otro这个 No habrá otro tipo de que matan a pie palo nunca gozaba No habrá otro tipo de que matan a pie palo nunca gozaba pero te juro que no lo vas a lograr, porque te dije muchas veces que te amaba, que tú eras mi todo, pero fue la intimidad. Es un consejo y quiero que lo entiendas bien, que no te creas el quien te deja querer, más en tu caso, por ser la más creída, te dije que te amaba y que sin ti no vivo más. Pero quererte jamás, porque mi amor no se dispersa por lo que es, desde ti yo ya tenía otro bien, y te juro que te quiero es porque siempre te decían. Bueno y un saludo para mis tíos, de parte de los compas. De no quererte jamás, porque mi amor ya pertenece a otra mujer. Bueno y un saludo para mis tíos, de parte de los compas. Soy sincero al hacértelo saber, estoy agradecido por tu noche de placer. Es un consejo y quiero que lo entiendas bien, que no te creas el quien te diga querer, más en tu caso, por ser la más creída, te dije que te amaba y que sin ti no vivo más. Pero quererte jamás, porque mi amor no se dispersa por lo que es, porque mi amor no se dispersa por lo que es, desde ti yo ya tenía otro bien. Al hacértelo saber, estoy agradecido por tu noche de placer. Al hacerte de mí, no quiero que me quieras, yo soy Otoño Gris, y tú eres primavera, tú llevas en tu ser, pureza de adevera. En cambio yo me pierdo con cualquiera, aléjate de mí, yo en nada te convengo. Mi mundo de ilusión es todo lo que tengo, y piel en el amor lo traigo, diabolengo. Yo rompiendo corazones me entretengo, yo todo lo que tengo, lo doy un borrata más, y nunca me entretengo para ver si me aman. Le doy mi corazón tan solo una semana, y luego siempre encodrecego que se aleje si le da la gana. Me quito la camisa por un buen amigo, hoy vivo millonario, mañana un mendigo. Mi dios y mi dolor, a nadie se los digo, por eso nadie sabe cuando tengo sano, cuando estoy herido. Fue medio admisión, amigo de las barras, mi nave es un timón, una vega sin amarras, el atro de lo peor me atrapa entre sus garras, si hay vino y hay mujeres guitarras. Yo todo lo que tengo lo doy por al damar, y nunca me entretengo para ver si me aman. Le doy mi corazón tan solo una semana, y luego siempre encodrecego que se aleje si le da la gana. Me quito la camisa por un buen amigo, hoy vivo millonario, mañana un mendigo. Mi dios y mi dolor, a nadie se los digo, por eso nadie sabe cuando estoy gozando cuando estoy herido. Por eso nadie sabe cuando estoy gozando cuando estoy herido. Cuando salgo a los campos me acuerdo De un amor que yo tuve en un tiempo Hoy me acuerdo y me da sentimiento Sentimiento por ese grato amor Tú eres rica y te llenas de orgullo Yo soy pobre inspirando a los vicios Te lo digo borracho y en mi juicio Que otro amor como el mío no lo haga ya Tú eres rica y te llenas de orgullo Yo soy pobre inspirando a los vicios Yo soy pobre inspirando a los vicios Yo soy pobre inspirando a los vicios Voy a cantar un corrido A todo el público entero, de un valiente que es de enero, en mi estado de guerrero, que arribó su valentía, hace contra del gobierno. Sería las 10 de la noche, él salió de Guchistán, me voy a soy un guerrero, a ver a mi familiar, y también al comandante, que me quiere desarmar. Llegando a soy un guerrero, se dirigió a la cantina, empezó a tirar balazos, ya no estimando su vida, quizás sepa el comandante, que ya llegó la gallina. Sus amigos le decían, ya no sigas disparando, por ahí viene el comandante, yo sé que te anda buscando, dígale que venga a traerme, no que estará desvelando. Arreglate 22, porque te vienen a traer, por ahí viene el comandante, que te quiere conocer, quiere probar mi calor, de mi pistola a saber. Y el comandante habló, queriendo acortar los males, que rindieran la pistola, creyendo que era un cobarde, contestó en E.M. López, no le brindó ni a mi padre. Se metieron las pistolas, sin dejarse el corazón, y en E.M. lo abrazó, con mucha resolución, lo soltó para morir, Dios deje la bendición. A los primeros balazos, la policía le corrió, le preguntaba a Camacho, donde está la 22, el comandante está muerto, la gallina lo mató. Lo echaron a la prisión, en E.M. si hoy va contento, lo llevaron a San Luis, consignado por un tiempo, Camacho está pensativo, y el comandante está muerto. Ya, amor, esta me despido, ya se me está haciendo tarde, ya le canté este corrido, de un hombre que no es comarde, ya mató la gallinita, a un gallo de cosas grandes. Las flores de tu florero son como tu desbonita. Pero qué bonito huelen, en medio de tus manitas, en medio de tus manitas, pero qué bonito huelen. Primero compré florero, y después lo llené de flores. Como han llorado mis ojos, por no tener tus amores, por no tener tus amores, como han llorado mis ojos. Flores rojas, flores blancas, te traigo pa' tu florero. Si te gustan, dame un beso, que de tu boquita quiero, que de tu boquita quiero. Por encima de las flores, corren gotas de rocío. Todo lo hermoso que tienes, corazón dime, es mío, corazón dime, es mío, todo lo hermoso que tienes. Compré mucha devoción. A tu templo yo he venido, a tu templo yo he venido, y de rodillas te pido, que me eches tu bendición. Con el alma la recibo, también con el corazón. San Juan de los Lagoseles, un pueblito afortunado. Tu mamá internacional, por todo el mundo ha llegado, los milagros de tu Virgen. A mucha gente ha curado. De diferentes lugares, viene gente a pendejar, el día de la Candelaria. No se puede mirar, no se puede mirar, no se puede mirar, no se puede mirar, a mirarte virgencita. Con la devoción más grande, mi gente tan yo te pido. Siempre hay que mirar, no se puede mirar, no se puede mirar, no se puede mirar. Yo siempre estaré contigo. Y eso va para toda la raza. ¿Qué bonito está la tarde, no hace frío ni hace calor. ¿Qué bonito está la tarde, no se puede mirar, no se puede mirar, no se puede mirar, no se puede mirar, no se puede mirar. ¿Qué bonito está la tarde, no se puede mirar, no se puede mirar, no se puede mirar, no se puede mirar, no se puede mirar. Le dirás a tus papás que no te anden regañando. Porque un día te vas conmigo y se van a quedar llorando. Ya te tengo tu casita cerca de la milpa grande. También tengo una ayuntita que es herencia de mi padre. Y ahorita en mi ranchera con sus ojos provincianos. Lástima que no me quieran ninguno de sus hermanos. Ingeniero. Ingeniero. Denme a la guitarra acompañamiento por favor. De su tiempo con atención, todos los que están presentes. Les diré lo que pasó, como a mediados del puente, en el pueblo de San Luis, entre la vida y la muerte. Música Eran 16 de junio, que fecha tan desgraciada. Los copó una camioneta con las luces apagadas. Y ahí los que viajaban sabían que haciendo buscaban. Música Eran arroz, endorramiento, Humberto y Pasticio Ramos. Música Eran tres buenos amigos, que se querían como hermanos. Los gallos que los buscaban. Los gallos que los buscaban. Eran unos calentados. Música A Patricio lo mataron. Siendo un gallo tan valiente. Murieron tres calentados. Pensaron muy juntitos sobre el puente. Música Música Ya mataron a Patricio. Eso es lo que yo más siento. Si no logro emparejar, me voy a morir contento. Música Música Pero le tocó un disparo, que puso punto final. Lo llevaron a Acapulco. Lo llevaron a Acapulco. Falleció en el hospital. Música Cuando estaba en el hospital. Estaba bien resguardado. Música Música Un enfermerá fatal. Tal vez por ganar centavos. De hecho lo fue a matar. El gobierno había pagado. Música Cuando ochento estaba bueno. Música Era un hombre de valor. Música Quiero hablar. Es año herido. Aprovechan la ocasión. No hay que vivir convencido. Que el más camino es traidor. Música Ya con esta me despido. Me despido. Me despido. Para siempre. Música Adiós todos mis amigos. Se les fue un gallo valiente. Se van a acordar de mí. Cuando pasen por el puente. Música Si, 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 si. Música Quiero que prechen su atención mis camaradas. Por un momento voy a darles a saber. Música La triste historia que pasó en el medio agosto. Yo con tristeza y con dolor les cantaré. Música 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 Pues ya se hallaba tomando la uvaena. Música Música O sea que el hombre ya pensaba asesinarlo. Música Porque le dijo que no lo fuera a detectar. Música Música Ya de salida paso a casa de Juan Gómez. Con mucho gusto consiguiendo la guitarra. Música Luego se mete. Luego se mete y aquel se quedó en la puerta. Diciendo amigo traigo ganas de cantar. Música Aquella gente que se hallaba en esa casa. Todos le hablaban rogando que no se fuera. Música Música Tomó el camino de la sierra pa' su casa. Porque él vivía en ese barrio del rincón. Música El pobrecito ya no llegó a su dichosa. Lo asesinó ese hombre infame sin razón. Música Luego que vieron que Claudio aparecía. Música No encontré ninguna casa conocida. Solo razones le decían no vi plaza. Música Pasa ese jueves, viernes, sábado y domingo. A que Raimundo y José no podían nada ver. Música Hasta el lunes como a la hora de la tarde. Se fue Raimundo que lo fuera José. Música Se fue Raimundo a donde dijeron que estaba. A conocerlo porque estaba muy deforme. Música No hizo parte del municipio de Adoyá. Fue el comandante y otros cuatro federales. Música Ellos dijeron que ahí fuera sepultado. Que era imposible que al campo tanto llegase. Música Vuela a Calandria de las altas azules. Música Desde a Morelos, pero regresa pronto. Música Música Así le dices a los padres de Baena. Música 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 Es un consejo y quiero que lo entiendas bien. Que no te creas el quien te deja querer. Más en tu caso, por ser la más creída. Te dije que llamaba y que sin ti no vivo más. Música Pero quererte jamás. Música Música Porque mi amor no se dispersa por doquier. Música Música Desde ti yo ya tenía otro querer. Te digo que te quieres porque siempre te deciden. Música Pero quererte jamás. Música Porque mi amor ya pertenece a otra mujer. Música Música Soy sincero al hacértelo saber. Estoy agradecido por tu noche de placer. Música Música Es un consejo y quiero que lo entiendas bien. Que no te creas el quien te diga querer. Más en tu caso, por ser la más creída. Te dije que llamaba y que sin ti no vivo más. Música 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 Pero quererte jamás. Música Porque mi amor ya pertenece a otra mujer. Música 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 Soy sincero al hacértelo saber. Música 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 Que aún sigo enamorado de mi linda esposa Que Dios te guarde para mí eternamente Que no te separar de ti solo la muerte Amor como este jamás ha de quitar Ya nuestro pelo negro de blanco se visteo Ya nuestros hijos vive la juventud hermosa Que aún sigo enamorado de mi linda esposa 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 Que Dios te guarde para mí eternamente Que no te separar de ti solo la muerte Amor como este jamás ha de quitar Ya nuestro pelo negro de blanco se visteo Ya nuestros hijos vive la juventud hermosa Que aún sigo enamorado de mi linda esposa Que aún sigo enamorado de mi linda esposa De la linda esposa Que aún sigo enamorado de mi linda esposa Que aún sigo enamorado de mi linda esposa Pero qué bonito huelen en medio de tus manitas, en medio de tus manitas, pero qué bonito huelen Primero compré el florero y después lo llené de flores Como han llorado mis ojos por no tener tus amores, por no tener tus amores, como han llorado mis ojos Flores rojas, flores blancas, te traigo pa' tu florero Si te gusta dame un beso, que de tu boquita quiero, que de tu boquita quiero, si te gusta dame un beso Por encima de las flores corren gotas de rocío Todo lo hermoso que tienes, corazón dime, es mío, corazón dime, es mío, todo lo hermoso que tienes Salud para la copa, los paredes Camina mi brazo, prenda mi herida, quiero sentirme cerca de ti Quiero sentir tus dulces caricias, quiero sentirme dueño de ti Eres tragada porque te quiero, porque tú sabes que yo soy de ti Eres mi vida y mi esperanza, yo sin tu amor no puedo beber Solo que el amarte se quiere, yo dejaré de quererte Porque en tus ojos vivo para siempre, y en tus labios está mi querer Chiquitita Solamente que el amar se seque, y dejaré de amar, verdad de Dios Y dejaré un día el destino que ausenta, de mi cariño y mi corazón Paciencia y tiempo me sobra, para esperarte, a que te vuelvas mi adoración Solo que el amarte se seque, y yo dejaré de quererte Porque en tus ojos vivo para siempre, y en tus labios está mi querer Música 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 Desde que la vi venir, he sentido una pasión Desde que la vi venir, le dije a mi corazón Que bonita piedrecita, para darme un tropezón Música La mujer es una pera, que en el árbol se madura El hombre se desespera, por gozar de su hermosura Y el hombre desesperado, y ella se cae de madura Música Música La mujer es como el niño, que se enoja y tira el pan Haciéndole un cariñito, lo recoge y pide más Yo te de, seguir amando, si me tienes voluntad Música Música Querer una no es ninguna, querer dos es falsedad Querer tres engaña al cuatro, es gracia que Dios nos da Yo te de, seguir amando, si me tienes voluntad Música Ya con esta me despido, de eso canto una rosita Aquí se acaban cantando, versos de la piedrecita Yo te de, seguir amando, porque eres mujer bonita Música Mi retrato, no tiene la culpa Del coraje que sientes por mi Me han contado, que lo has usoteado Que no quieres saber más de mi Música Música Mi retrato solo es un papel, ten en cuenta que no sabe hablar No lo dejes tirado en el suelo, en la sala lo puedes colgar Música Que mis hijos lo vean diariamente, que me quieran por medio de ti No les digas que siempre me odiaste, que te escuchen hablar bien de mi Música Y a gente que a veces me ha visto, sin reserva les puedas decir Que yo soy el padre de tus hijos, que hace tiempo dejó de existir Música Música Que mis hijos lo vean diariamente, que me quieran por medio de ti Música 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 Con tus defectos y virtudes, me enamoré Música De tu vida y tus costumbres, empecé a querer En el amor y la pareja, me hiciste creer Y en la verdad de tus promesas, para qué, para qué Música A tus detalles cariñosos, me acostumbré Que a las caricias de tus manos, sobre mi piel Como algo sobrehumano, te imaginé Y sobre un pedestal te puse, para qué, para qué Música Música Si tú te vas, ¿qué será de mí? Si tú te vas, ¿qué será de mí? Si tú te vas, enséñame a vivir sin ti Si tú te vas, si tú te vas, si tú te vas Música A tus detalles cariñosos, me acostumbré Y a las caricias de tus manos, sobre mi piel Como algo sobrehumano, te imaginé Y sobre un pedestal te puse, para qué, para qué Música Si tú te vas, ¿qué será de mí? Si tú te vas, ¿qué será de mí? Si tú te vas, te enséñame a vivir sin ti Si tú te vas, si tú te vas, si tú te vas Música Música Una por una, las letras de tu nombre Una por una, las voy a maldecir Una por una, las horas de tu vida Mientras que vivas, te voy a hacer sufrir Música Música Voy a cobrarme, la deuda al cien por ciento Voy a tratarte, con saña criminal Te hay que llores, con tanto sentimiento Que se te seque, hasta el alma de llorar Música No quiero arriesgarme, a que Dios te perdone O el cielo se olvide, de hacerte pagar Aquí frente a frente, sufriendo en la vida Eso que me hiciste, lo voy a cobrar Mis noches amargas, mis horas de llanto De una por una, las vas a llorar Música Música No quiero arriesgarme, a que Dios te perdone O el cielo se olvide, de hacerte pagar Aquí frente a frente, sufriendo en la vida Eso que me hiciste, lo voy a cobrar Mis noches amargas, mis horas de llanto De una por una, las vas a llorar Música 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 Música